Ok, mentes renovadas, eso pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad, dice, en la vanidad de qué? Míralo, ahí está, en la vanidad de su mente, en la vanidad de su mente, hay gente que tiene vanidad en su cabeza, y hay gente que tiene problemas en su cabeza, ¿verdad que sí? Otros conocen gente que realmente no sabemos si está bien, si no está bien, si tiene dificultades o no, tiene cortos circuitos acá, actúa raro, dice cosas que no debería decir, etc. Pero más que todo, tienen un problema porque no tienen una mente renovada, antes que nada yo quiero irme directo a un punto que yo sé que todo el mundo tiene que entender, ¿Qué o cómo es una mente que no ha sido renovada? La pregunta, ¿cómo es una mente que no ha sido renovada? Vamos a hablar primero de eso, ¿cómo es una mente que no ha sido renovada? Yo sé que todos ustedes son gente inteligente, ¿son inteligentes? ¿Cuántos aquí son inteligentes? Levanten la mano los que saben y están seguros que son inteligentes Ah, hay algunos inseguros, no quieren levantar sus manos, sabes que tú eres inteligente, sin importar si las notas o las personas que alrededor han estado de tu vida, te han dicho que no lo eres. Escuchen, esto es importante, hay gente que tiene bloqueos en su mente, porque alguien se los sembró cuando estaba pequeño, porque alguien le dijo cuando estaba pequeño, tú eres un bruto, eres un tonto, eres un burro, eres un... No sabes nada, nunca vas a llegar a hacer algo en la vida, etcétera, 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 esos bloqueos se quedan en nuestra cabeza Señores, escuchen, se quedan ahí clavados en nosotros y hacen como tatuajes en nosotros Porque es increíble la forma en la que se incrustan en nuestra vida y que difícilmente los podemos sacar Vivimos en nuestro diario caminar, llegamos a edades avanzadas y seguimos creyendo lo que alguien nos dijo cuando éramos niños Lo que alguien nos dijo cuando éramos chiquitos, cuando éramos pequeños, cuando todavía caminábamos en chores por todos lados, sin camisa Y aún con todo y eso dijimos, bueno, aparentemente no lo escuchamos, pero sí lo escuchamos Y se quedó ahí Y eso hace que tú tengas un bloqueo tan grande en tu mente, que nunca puedes avanzar al siguiente nivel en tu vida Porque cada vez que lo intentas, lo recuerdas, cada vez que vas a dar un paso, lo recuerdas Cada vez que se te presenta una oportunidad, lo recuerdas Cuando incluso has aprendido cosas tremendas en tu vida, pero viene esa oleada, ese recuerdo indeleble de tu niñez Y hace que tú no crezcas Yo quiero decirte esta mañana, Dios puede renovar tu mente Dios puede cambiar tu mente, Dios puede sacar eso que está malo y poner algo bueno, un versículo de la palabra Una fuerza espiritual que hace que tú seas diferente Yo sé que cada uno de ustedes, jóvenes, son más inteligentes de lo que creen Son más capaces de lo que creen Son más completos de lo que creen, pero necesitan creerlo Necesitan creerlo, diga, yo soy inteligente Dígalo fuerte por favor, yo soy inteligente Soy el más inteligente de todos Ah, ahí es donde está el problema, no lo quiere decir porque no lo cree Voy a intentar con las mujeres, diga conmigo, yo soy inteligente Yo soy inteligente Otra vez Yo soy inteligente No lo cree Y porque no lo cree, no lo puede decir Porque lo que confesar es con tu boca Eso será Si tú no puedes confesar que tú eres inteligente Entonces no puedes romper esa barrera Es tan poderosa Es tan grande Que ha dominado todo En ti Yo puedo Y lo sé porque tengo hijos adolescentes Yo sé las barreras que hay en los adolescentes Conozco las barreras porque yo también fui adolescente Yo también fui inseguro Yo también fui Viví creyendo que yo era algo que alguien me dijo que yo no era Y sabe que muchas veces uno actúa en pro de eso que a uno le dice ¿Si o no? No me lo cree, verdad Pero analícelo Conforme a ti te hagan creer que tú eres Eso es lo que serás Vamos a analizar un poquito las mentes no renovadas Una mente no renovada Vamos a ver Tiene una vida llena de resentimientos y falta de perdón ¿Qué tiene? Resentimientos y falta de perdón ¿Hay alguien aquí que tenga resentimiento en su vida? Pregunto otra vez ¿Hay alguien aquí que tenga resentimiento o falta de perdón? ¿Puede aceptar y decir amén? ¿Puede aceptar y decir yo? En algún momento de nuestras vidas algo pasó Y tuvimos y caímos en eso particularmente Empleamos en nuestra vida una situación que de repente no No la creímos que sería para nosotros Pero llegó a nuestra vida Y pasaron los años y nos dijeron perdona, perdona Pero no quisimos hacerlo Y creamos resentimiento en nuestro corazón Y ese resentimiento se hizo fuerte Y han pasado tiempos y todavía está allí No tenemos manera de sacarlo Pero Dios sí puede sacarlo ¿Cuántos creen que Dios puede sacarlo? Dios puede sacarlo Escúcheme Otra característica No ve las cosas espirituales como objetivo Eso se ve todo el tiempo No ve las cosas espirituales como objetivo O sea ¿Qué quiero decir? Bueno, la mente no renovada Piensa en lo material En lo material ¿Por qué estudias? Bueno, yo quiero estudiar Porque yo quiero ganar plata Ah, pero estás en escalón Y te hacen ir a culto Ah, sí, pero eso es aburrido A mí eso no me interesa Yo Yo no soy cristiano A mí no me digas cristiano porque no lo soy No me interesa Las cosas espirituales Tal vez no lo dice de la forma que lo estoy diciendo Pero sus acciones Lo dicen a gritos Sus acciones Lo dicen con doble eco Entonces, de repente Las cosas espirituales Se tornan en tercero En cuarto En quinto En sexto Nivel de prioridades Yo te pregunto Contéstame con honestidad ¿Cuál es tu prioridad número uno? En una lista de diez ¿Qué tienes como la prioridad número uno? ¿Varones? ¿Qué tienes tú en la lista de prioridades? En una lista de diez En la número uno Si lo analizas ¿En qué lugar tienes a Dios? ¿Cinco? ¿Siete? ¿Nueve? Diez por ahí Diez punto cinco ¿O es la número uno? ¿O es la número uno? Porque si es la número uno Tú estás en el camino correcto Tienes una mente renovada Pero si no Entonces necesitas renovar tu mente ¿Sabes por qué Dios es importante en nuestra vida? ¿Por qué es tan importante Que Dios tenga el número uno en nuestras prioridades? Porque cuando tenemos a Dios con nosotros La palabra dice ¿Quién contra nosotros? Cuando tenemos a Dios en el lugar que debe de estar Las cosas que hagamos no saldrán bien Si estudias Te saldrá bien Si haces un proyecto Te saldrá bien Si haces un plan Dios te guardará Y te guiará Para que no cometas errores No quiere decir que no vas A cometer errores Vas a cometer errores Porque somos humanos Y a veces somos testarudos Y a veces queremos hacer las cosas A nuestra manera Porque yo soy macho Y a mí nadie me manda Y yo quiero hacer las cosas a mi manera Y las hacemos Y cometemos errores ¿Cuántos han hecho errores alguna vez? ¿Cuántos van a hacer errores mañana? ¿Sí? Vamos a hacer errores Y a veces los errores nos marcan Pero con Dios con nosotros cometemos menos errores ¿Conmigo? ¿Están entendiendo? Con Dios con nosotros hacemos menos errores Con Dios con nosotros hacemos menos errores Porque Dios nos guarda Porque Él envía a su Espíritu a recordarnos A jalarnos las orejas ¿Recuerdas cuando tu mamá te jalaba las orejas? ¿Quiere darse una recordadita Y pegarse un jalón de orejas ahorita? Acuérdense cuando su mamá le jalaba las orejas El Espíritu a veces nos cala las orejas ¿Verdad? ¿Le gusta a usted que le jalen las orejas? No, no nos gusta Pero ese jalón de orejas nos hace recordar Ese jalón de orejas nos hace recordar Lo que no debemos hacer Y el Espíritu nos jala Las orejas a veces ¿Amén? Para recordarnos Que no debemos ir por ese camino Porque es malo Porque es peligroso Porque es muy, pero muy Incorrecto ¿Ok? Número tres Sus pensamientos terrenales Y no espiritual Yo tengo mucho que discutir en eso Porque ya lo entienden El pensamiento terrenal Se enfoca en las cosas de la carne Las cosas espirituales Es orar ¿Cuántos de ustedes les gusta orar? No me conteste por favor Porque algunos realmente Me van a decir amén Solo por costumbre Pero orar es una cosa importante Y es algo que tiene que ver con el Espíritu Y cuando oras Algo sucede Pero cuando no oras Entonces tu carne es alimentada Y entonces tenemos problemas Orar Orar A veces es como una palabra Que no le gusta la carne Como igual no le gusta a ustedes Cuando se les menciona Una palabra que se llama Trabajo ¿Verdad? Ok Se cree inferior a lo demás O sea Es una persona complicada Una mente no renovada Piensa Piensa Que es chiquitito Y que es inferior a todos ¿Cuántos de ustedes Conocen gente así? ¿Cuántos conocen gente así? ¿Nadie aquí conoce a alguien Que se siente inferior a otro? ¿Nadie conoce a alguien así? O sea Ustedes tienen una mente tan renovada Que bueno ¿Ustedes nunca se han sentido Inferiores a otros? No Algunos Yo creo que Sí Hay otros Y en su mayoría El 70% De los que estoy viendo Con el ojo izquierdo Yo sé Que en algún momento En sus vidas Se han sentido Que son Inferiores a otros Especialmente Y cuando miran Y cuando miran Gente que tiene dinero O cuando miran Gente Que es más inteligente O cuando miran Gente con ojos azules Pelo rubio Hay una canción Que dice We are bleeding We are bleeding the same Los ojos O la lengua Naciones enteros Naciones enteras Podrán enfrentar El reto El reto que sea Pero necesitan Vencerlo Y no es una barrera Pequeña Porque no es solamente Sembrada en nuestras Cabezas Por nuestros padres Fue por los padres De ellos Por los padres De ellos Y a generación Tras generación Que nos vinieron Diciendo Que nosotros Éramos esto Y que no somos Capaces de lograr Mucho en la vida Por eso El hondureño No es sobresaliente Allá afuera Por eso El hondureño Vive En una cajita Chiquita Por eso No podemos A pensar Más de donde Debemos Por eso La educación No pasa De cierto nivel Por eso No tenemos Aquí matemáticos Porque en su mente Ustedes creen Que no son capaces De entender Cuanto es dos Más dos Y como ese bloqueo Quedó en su cabeza Y como está Allí presente Entonces No puedes lograr Nada Ahora Yo quiero Que entiendas El director anterior Decía antes De Pastor Gale Hermano Tomás Siempre decía Nosotros no somos Hondureños Somos celestialeños Es porque En el reino De Dios No estamos Limitados Por fronteras No estamos Divididos Por fronteras Pertenecemos A una clase De gente Diferente A una clase De gente Que está En un nivel Superior Por lo tanto Debes Entender Eso Primero Sácate De donde Estás Cree Por algo Grande Cree Que tú Eres capaz De lograr Lo que sea Comienza hoy Cree Que tú Eres capaz De lograr Lo que sea Yo les he preguntado En reuniones Anteriores En donde te ves En 10 años Y muchos Analizaron Y han pensado Bueno yo me veo En esto Yo me veo En lo otro Yo veo acá Yo veo lo otro Pero una de las cosas Importantes De donde vas a llegar Es que empieces A creer Hoy En lo que puedes lograr Algunos dicen Yo quiero ser abogado Yo quiero ser doctor Yo quiero ser Esto Yo quiero ser lo otro Pero una de las cosas Claves Para lograr Llegar hasta ahí Es que tienes que creerlo Porque yo entiendo También la barrera De la economía El dinero Y todo lo que pueda Eso significar Para llegar A esos niveles Pero si tú lo crees Al que cree Dice la palabra Diga conmigo Todo le es posible Diga conmigo Todo le es posible ¿Qué cosa? Todo le es posible Pero hay una clave Él Que Cree ¿Cuántos creen? Voy a preguntar de nuevo ¿Cuántos creen? De nuevo ¿Cuántos creen? Si tú crees Todo te será posible Sin importar Qué situación es Otra característica De una mente No renovada Es una persona Que comete pecado Constantemente Y no siente El más mínimo deseo De desechar La vida De pecado Que tiene O de rechazarlo O de cambiarlo Una persona No renovada Una mente No renovada Peca Una vez Dos Tres Cuatro Cinco Diez Y no le importa No le importa Porque Siente que Bueno Es normal Para él Su mente Está tan bloqueada Y tan sucia Que no quiere cambiar O no hace algo Por hacerlo Ustedes están En una edad Donde sus mentes Son esponjas Algunos Ya pasaron eso Y ya Ya no son esponjas Ya son piedras Pero algunos Tienen mentes Que son esponjas Que absorben todo El problema Es que el mundo Está disparando Ácidos Por todos lados Está disparando Suciedad Por todos lados Y toda esa Suciedad Cae en esa esponja Y todo ese ácido Cae en esa esponja Y entonces Atrapamos Esas cosas Por eso A veces El conocimiento De ciertas cosas No es bueno No estoy contradiciéndome Estoy diciendo algo Que es real Por ejemplo Un niño Que aprende cosas Que no debería aprender Porque está muy pequeño Algunos de ustedes Han visto cosas Que no deberían Haber visto A la edad que tienen Saben cosas Que no deberían saber A la edad que tienen ¿Por qué? Porque afecta El funcionamiento De lo que tienen acá Porque afecta La perspectiva Que ahora tienen De la vida Porque afecta Las decisiones Que toman De aquí en adelante Porque eso Se queda ahí Porque eso Se clava ahí Porque eso Es como ya dije Ácidos Que caen En esa esponja Y la absorben Y de repente No hay manera De sacarlo Solamente Por un agua Muy limpia Un agua Muy poderosa Un agua Que puede hacer Cosas que nadie Más puede hacer Y es el agua Del espíritu Que puede limpiar Esas esponjas Cambiar Esa mentalidad Y hacer Que empieces A ver las cosas De manera Diferente Tú Yo Cada uno De nosotros Necesitamos Renovar nuestra mente Porque no sabemos Qué cosas Han entrado ahí Y la manera En la que ahora Tenemos La perspectiva De la vida Es lo que va a demostrar Lo que hay adentro Así que por favor Tomen en cuenta Estas características Ok Esto Lo que sigue Dice Se preocupa más Por agradar El ojo del hombre Que por agradar A Dios Se preocupa más Por agradar Al hombre Que por agradar A Dios Se preocupa más Por agradar Al hombre Que a Dios ¿De qué sirve Que andemos Super bien vestidos Si nuestro interior Está hecho porra? ¿De qué sirve Que andemos Correctamente Si definitivamente Estamos Sucios Entonces Tenemos que saber A quién Estamos Agradando A Dios O a los hombres Busca entonces Eso en tu interior Analiza Esas cositas Que hoy estoy mencionando Y mira a ver Si necesitas Renovar Tu mente Porque necesitamos Renovar Nuestras mentes Amén Amén Solo voy a decir esto Pero no lo voy a mencionar Profundamente Porque quiero una oportunidad A futuro De poder terminar Este mensaje Escuchen Sus mentes Necesitan ser renovadas Cada uno de nosotros Aunque Podamos pensar Yo no tengo nada De todo lo que ahí dice Aunque podamos pensar Lo que ahí dice Solamente son cosas Que se aplican A aquel o aquella Eso indica Plenamente Que quizás tu mente No está renovada Pero hay una cosa Que si puede hacer La diferencia Y ese llama Jesús ¿Quién puede hacer La diferencia? Jesús Yo sé que Algunos de ustedes Han entregado su vida A Cristo Y esa es una clase Una cosa importantísima Gloria a Dios Por aquellos Que pese a todo Han mantenido Su fidelidad a Dios Pese a todo Pueden decirle A todo el mundo Yo soy cristiano Yo soy Hijo de Dios Yo tengo A Cristo En mi corazón Pero hay otros Que han luchado Con eso Hay otros Que siguen Luchando Con eso No saben En quien creer No saben En que creer Viven Indecisos De todo Caminan Indecisos De todo Dios Te está esperando Y te va a dar tiempo Claro Quizás no quieres Entregarle tu vida A Cristo Hoy Este día Pero deberás hacerlo En algún momento De tu vida Porque si no lo haces Algo Ocupará El lugar De Dios Y ese algo Nunca es bueno Ya sea Cosas materiales Ya sea El nombre De una persona Ya sea El dinero O la carrera Que quieres Alcanzar Pero si tienes Esas cosas En primer lugar Tu vida Será desordenada Porque Dios Te diseño Para tener Relación con Él Y para que Tenga relación Con Él Escuchen Jóvenes Necesitas Tenerlo a Él En el primer lugar ¿En qué lugar? En el primero ¿En qué lugar? En el primero No en el segundo No en el tercero No en el cuarto En el primero No en el tercero No en el tercero No en el tercero No en el tercero